Yo no pude mirar tus ojos para decirte lo que yo sentí por ti Una palabra me faltó decirte y ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui No pudiste comprender, esperé al amanecer y te fuiste y se acabó el interés Y no pudiste comprender, esperé al amanecer y te fuiste y se acabó el interés Te esperé un día más, eras mi calma, mi tormenta, mi alegría eras tú Creo que fue muy tarde, no lo decidí y sin pensarlo fue por ti No pudiste comprender, esperé al amanecer y te fuiste y se acabó el interés Y sabes, siempre tuve miedo, siempre fue el rechazo lo que me alejó de ti Y sabes, siempre tuve miedo, siempre fue el rechazo lo que me alejó de ti No pudiste comprender, esperé al amanecer y te fuiste y se acabó el interés No pudiste comprender, esperé al amanecer y te fuiste y se acabó el interés Y sabes, siempre tuve miedo, siempre fue el rechazo lo que me alejó de ti Y sabes, siempre tuve miedo, siempre fue el rechazo lo que me alejó de ti No pudiste, entre muchosاف, siempre fue el rechazo lo que me merejó de ti Y sabes, siempre tuve miedo, siempre fue el rechazo lo que me alejó de ti Y sabe